Hola amigas, amigos, ahora con mucho gusto en su canal de hacerlo fácil, veremos una manera muy fácil y muy buena de envasar sin que se nos puedan salir los líquidos o las semillas que envasemos, las frutas, verduras, lo que sea, en unas bolsas, pero para sellarlas bien, nada más vamos a necesitar las botellas de PET, vean ustedes cuáles y necesitamos unas tijeras o una navaja, vamos a cortar muy bien la parte superior, por favor, lo más derecho que se pueda y si no se puede cortar así al principio y al final redondeamos bien y que no queden filitos, si es necesario con una piedra o una lija, lijamos para que no tenga filo se nos vayan a cortar las bolsas, ¿Qué hacemos? Metemos lo que queramos en las bolsas como unas lentejas, unos duraznos, unos chabacanos, arroz, lentejas, lo que gusten, lo ponemos, la bolsa, juntamos muy bien la bolsa en la parte superior y la metemos por el centro de la botella o la parte superior de la botella PET que cortamos, jalamos bien, expandimos horas y que es lo que nos queda por hacer, nada más con mucho cuidado vamos a poner la tapa, enroscamos y es todo lo que tenemos que hacer, recuerden que esto sirve muy bien para refrigerar todo, porque acuérdense cualquier cosa que se meta en el refrigerador debe de estar bien aislada una de otras, o sea como en bolsas, porque si no se les quita el agua por el exceso de frío que hay ahí, se combinan olores, sabores y entonces esta manera es muy fácil de hacerlo, podemos envasar licas, nuestro jugo de naranja si hacemos mucho, híjole como lo estamos, con esto es muy fácil y no se va a salir y luego pues ya tenemos como regresarlo fácilmente a nuestro vaso, es de una manera muy fácil o que tal si salimos de viaje, podemos envasar agua, podemos envasar la comida de nuestro gatito, de nuestro perro y como ven cualquier cosa podemos envasar y no se va a combinar ni con olores y no se va a echar a perder tan rápido, como ven es una manera muy fácil de hacerlo. Hemos terminado, muchas gracias por ver este video, visita nuestro canal Hacerlo Fácil en Youtube para ver más tips y consejos útiles, agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse, nos vemos pronto en otro video, cuídense y hasta luego. Gracias. Gracias.